Buenas, bienvenidos a Libertad de lo que surja. Durante las elecciones de Estados Unidos, en las que enfrentaban a Hillary y a Donald Trump, estuve jugando a un juego de consola. Este juego tenía un personaje, un antagonista, que cada vez me iba recordando más a Donald Trump. Su manera de expresarse, su historia, su personalidad... Tú analizabas a ese personaje y veías lo que era. Era un empresario que quería llegar a ver el presidente de Estados Unidos. Este juego era básicamente Metal Gear Rising, de la saga de Solid Snake. En este juego, los Patriots, que son el ejército enemigo, quieren el control del mundo, quieren el control de Estados Unidos y demás. En este caso, este líder quería llegar a presidente de Estados Unidos, partiendo de empresarios, más o menos como Donald Trump. Y tenía demasiados guiños hacia Donald Trump. O sea, parecían guiños intencionados. Sin embargo, el juego es de 2013. El juego se publicó en 2013. Y las elecciones fueron en 2016. Incluso las primarias eran en 2016. No había más allá. No hay nada más allá. Toda la campaña, toda la escena que se hizo, no venía de ningún otro sitio. Incluso tiene la crítica a las fake news y a los famosos que simplemente critican a los republicanos o a los típicos políticos. Tienen también los rasgos individualistas de Donald Trump. El respeto por la libertad. Más o menos. Que tiene. Y devolver la justicia a la gente. O sea, limpiar y purgar y demás. Un día, cada persona en esta nación controlará su propio destino. Un país de la verdad libre, damn it. Un país de acción, no palabras, no por la ley. No por la ley. Un país de la ley cambia para el individuo. No la otra forma. Un país y justicia de vuelta. En las manos de la gente. Y como colmo, que en ese momento dije, no puede ser. Esta escena. En este momento ya fue. Donald Trump jugó a esto. Y dijo, me voy a animar. Voy a presentarme a las elecciones. Es demasiado parecido todo. ¿Casualidad? Sí. O no. Así, ¿qué piensas? Gracias.